Salidas hay a corto plazo, sí, y a largo plazo también y mejor, pero que no se las está emprendiendo o no se las está emprendiendo con la profundidad y la eficacia del caso. Y ese diagnóstico es mucho más grave que la propia inseguridad, porque significa que hay negligencia, indolencia, indiferencia, o lo que es peor, complicidad por parte del Estado con cualquier justificación. Y eso sí, ya no se puede aguantar. Y a la cabeza de eso está la Asamblea, por si acaso. Aunque se vayan de vagancia pronto, la Asamblea, que debió haber hecho una legislación adecuada para que la mano dura que aquí se ha exigido, o que la que se aplique en El Salvador, si es que se la cree modelo, sea viable. Sin embargo, probó aquí hace dos semanas el coronel Javier Buitrón, al dejar la Plaza de Esmeraldas, que dentro de las limitaciones de recurso y personal que tiene la policía, todavía puede actuar más y mejor cuando hay un líder que se la juega con su tropa, que va a los operativos y que conoce con inteligencia la realidad de la provincia. Sabe la historia de cada fiscal, sabe la historia de cada juez, y ellos saben que el comandante de la policía lo sabe. Y empiezan a proceder como se debe. Y le dice a los policías, señores, aquí nosotros vamos a disparar sin esperar que nos disparen. Nosotros estamos defendiendo nuestra vida y la de terceros. Allí hay un coronel que se la jugó. Y aquí hay otro, un general, Zárate, que también ha ido a los operativos, como el del Cerro Las Cabras. Es decir, dentro de las limitaciones y las restricciones, todavía se puede hacer mejor cuando el poder político y las autoridades le dan el respaldo no solo verbal, sino real. Y eso no se ve. María Clara ha dicho que el estado de inseguridad al que ha llegado a la ciudad de Guayaquil exige, entre otras cosas, entre otras cosas, de poner las diferencias para coincidencias mínimas frente a la seguridad. Ya. Lo queremos ver. Eso es urgente. Dejen de hablar. Y empiecen a concretar. Señor presidente, usted ha convocado a la unidad en torno a la seguridad. Todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las medidas? ¿Quién es la distancia que nos va a reunir? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Por dónde empezamos? La alcaldesa está haciendo un plan contra la inseguridad que está por presentar. ¿Va a ir por su lado? ¿Va a ir con el suyo? ¿Hasta cuándo aguantamos sus resentimientos, sus distancias, sus diferencias, sus choques? Y no empezamos a ver sus convergencias. Muy respetables, desde luego. Entiendo las diversidades de criterios que hay. Pero esas distancias están haciendo que se mate y se muera más gente de la que debe. Párenla ya.